Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo les voy a hablar de la condición de miembro de la ONU. Ser miembro de la ONU significa aceptar todos los derechos y obligaciones estipulados en la carta. La carta distingue entre miembros originarios y admitidos, pero no hay diferencia entre los derechos y obligaciones de ambos. Hoy en día hay 193 miembros. Los miembros originarios son aquellos estados que cumplen una doble condición. Por un lado, haber participado en la Conferencia de San Francisco o haber firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942. Y, por otro lado, haber suscrito y ratificado la carta. Los miembros originarios de la ONU fueron 51, los 50 participantes en la Conferencia de San Francisco y Polonia, que había firmado la declaración. Para la admisión de nuevos miembros, la carta consagra cinco condiciones. En primer lugar, tiene que ser un estado, es decir, reunir los elementos constitutivos del estado. En segundo lugar, debe ser un estado amante de la paz, condición que actualmente carece de significado concreto, ya que los declarados estados enemigos durante la Segunda Guerra Mundial han sido admitidos como miembros de la ONU y se presume en consecuencia de todos los estados. En tercer lugar, aceptar las obligaciones contenidas en la carta mediante una declaración expresa. En cuarto lugar, estar capacitado para cumplirlas. En quinto lugar, hallarse dispuesto a cumplir dichas obligaciones. Estas condiciones son exhaustivas y suficientes conforme a la opinión consultiva de 1948. Para que se efectúe la admisión, se ha de producir una recomendación del Consejo de Seguridad y una decisión de la Asamblea General. Los miembros podrán ser suspendidos del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su condición de miembro si se cumplen una serie de requisitos. Primero, que el Consejo de Seguridad haya adoptado una resolución imponiendo medidas de sanción contra el estado miembro. Segundo, que el Consejo de Seguridad haya recomendado a la Asamblea General la suspensión del estado miembro. Y tercero, que la Asamblea General adopte una resolución decidiendo dicha suspensión. En caso de querer restituir al estado miembro, se requiere de una resolución del Consejo de Seguridad. La suspensión suspende los derechos y privilegios inherentes a la condición de miembro, pero no las obligaciones. En la práctica, no ha habido ningún caso. La pérdida de la condición de miembro se regula en el artículo sexto de la Carta. Exige de una premisa ineludible, una violación repetida del artículo segundo de la Carta, es decir, de los principios de la ONU. El procedimiento comienza con una resolución del Consejo de Seguridad, recomendando a la Asamblea General la pérdida de la condición de miembro, y continúa, en su caso, con la resolución de la Asamblea General decidiendo sobre la misma. La Carta no contempla la retirada voluntaria, pero tampoco contiene una prohibición específica al respecto. En la práctica no se ha producido ningún caso. Esto es todo lo que les tenía que decir sobre la condición de miembro en la ONU. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.